Aquí tenemos esta zigzadora, completamente metálica, una máquina aguantadora, hace costura recta y zig-zag, es pesada, es robusta, es ideal para trabajo pesado y también sirve para coser telas delgadas, sirve para todo tipo de telas. Aquí estamos haciendo zig-zag, ahora vamos a hacer costura recta y explicar el funcionamiento. Para ubicar la máquina para hacer zig-zag y costura recta hay que manipular esta palanca y esta palanca se manipula liberándola con este botón, entonces hay que aflojar este botón, ya queda liberada la palanca y en el extremo de abajo sería costura recta y volvemos y apretamos acá, listo, ahí ya quedó haciendo costura recta, ahí ya quedó haciendo costura recta, esta máquina tiene una puntada muy bonita, necesidad para tapicería, para cueros y pues para costura en general. De acuerdo al material le ponemos el calibre de aguja adecuado, esta muestra de costura la vamos a dejar aquí puesta, la vamos a dejarla enhebrada y vamos a apreciar la máquina por todo lado. Aquí está pues con las marcas del desgaste del uso normal, tiene algunas rayaduras, marcas de del uso, cierto, se le aplicó una mano de pintura para mejorar la presentación y en general pues está en buen estado y sobre todo funcionando perfectamente, ya tiene su pedal, su devanador funcionando correctamente, originalmente aquí se le ponían unos discos donde va esta tapita pero ese sistema ya no lo tienes, si los discos eran para hacer estas figuritas pero eso no los tenemos, esta máquina hace solo costura recta y zig zag. Esta es la muestra de costura, está trabajando perfectamente, es muy fácil de manejar, aquí tiene su lámpara y su interruptor, es muy fácil de manejar. Ahí la tenemos, este es el interruptor, se entrega con el aceite lubricante, con los carreteles que son altos, pueden ser plásticos o metálicos pero que sean altos y con esta guía de costura que nos va a ser muy útil, ahí la tenemos, una zig zagra robusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!